El doctor de los manifestantes Alejandro Lagos manifestó que el Ministerio de Salud debería de reintegrar a los doctores que fueron despedidos en el contexto de las protestas ante la epidemia del dengue porque la unidad carece de personal especializado. Seguimos insistiendo de que todos los médicos que están en el exilio, los médicos que están en el desempleo y los médicos que fueron despedidos y que además de despedidos, pues que todavía ni siquiera le han dado su liquidación, pues deberían de ser reinsertados a las unidades de salud en estos tiempos de epidemia porque si no, creeríamos de que la Ministra de Salud o la Dirección Superior del MinSA está cayendo en una irresponsabilidad máxima, es decir, exponiendo la vida de los nicaragüenses aún sabiendo de que ellos tienen la responsabilidad número uno, ¿verdad? De dotar a las unidades de salud, las viejas y las nuevas, porque han corrido de hospitales nuevos y han corrido también de hospitales que son ya tradicionales como el Hospital de León, como el Hospital de Chinandella, como el Hospital de Estelí, como el Hospital de Huigalpa. En estos lugares, pues, ha habido una merma de personal que en estos momentos creo que el MinSA debería olvidar esa rabia política, ¿verdad? De mantenerlos en el anonimato de ellos o mantenerlos en el desempleo como un medio de castigo. Y en realidad los médicos no es al que están castigando, están castigando a la población. Lagos afirma que el Ministerio de Salud presenta graves déficits ante la epidemia que amenaza a las familias nicaragüenses. Yo pienso, pues, que hay un déficit de material, hay un déficit humano y posiblemente, ¿verdad?, este... creo que la población en parte tendría que contribuir para disminuir los casos y eso precisamente se hace combatiendo los reservorios, ¿verdad?, eliminando los reservorios, eliminando la basura, no dejando los recipientes con agua, sobre todo, ¿verdad?, en estos tiempos de lluvia, muchos no se dan cuenta de que en su patio hay botellas, hay baldes, hay panas, hay cosas viejas, ¿verdad?, que agarran agua, incluso hasta llantas, pues, basura que queda con agua. Entonces, estos son reservorios y aunque el Minza ande abatizando, aunque el Minza ande fumigando, pues, creo que el ejercicio tiene que ser más que nada en casa. La unidad médica contabiliza a más de 400 trabajadores de la salud. Despedidos en el contexto de las protestas. Noticias 12, Teresa Reyes.